Háblanos entonces sobre esta resolución y la propuesta de ley también. Sí, el representante Griffey ahora está atacando a nuestros hijos, a los niños que son nacidos aquí en los Estados Unidos. Él tiene una resolución que solamente afirma los esfuerzos de Trump a terminar el derecho a ser ciudadano por nacimiento, pero esa resolución no puede cambiar la ley de Tennessee. Sí, pero lo que sí hace es mandar un mensaje muy peligroso y muy antiacogedor a los ciudadanos que son nacidos aquí que tienen padres indocumentados. Estamos ya luchando a derrotar esa resolución y hemos hecho el trabajo del representante Griffey muy difícil. Ya han pasado dos semanas donde el comité no ha querido escuchar la resolución, entonces tenemos mucha confianza que esta va a ser derrotada. Y la segunda, la propuesta que él tiene es para denegar los certificados de nacimiento a los hijos nacidos aquí si los papás son indocumentados. También estamos trabajando para derrotar esta propuesta, por ejemplo, con los hospitales y con el Departamento de Salud. Y ya hemos logrado que esas dos organizaciones están opuestas a esta propuesta. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy en el Capitolio? Hoy en el Capitolio es un poquito complicado de explicar, pero lo que pasó es que otros miembros del comité no quieren votar en esa resolución. Entonces están dando mucha presión detrás de las puertas al representante Griffey y él quitó la resolución del comité, pero no podemos decir todavía que ha sido derrotada porque él puede en otro momento en la sesión atraerla otra vez. Pero ahorita lo que hemos hecho es que muchas personas, miembros de Turk, han ido al Capitolio a abogar contra la resolución. Entonces miembros del comité no quieren votar en esa resolución de odio.